El día de hoy veremos como una familia tras un viaje por las colinas desérticas de Nuevo México son acechados y casados por una comunidad de deformes, que lo único que buscan es alimentarse y aprovecharse de ellos, por lo que nuestros protagonistas deberán buscar una forma de huir de aquel lugar antes de que sea demasiado tarde. Así que sin más spoiler, comencemos. Esta entrega comienza presentándonos a este viejito, que al parecer atendía su negocio en lo más tranquilo en mitad del desierto, si no fuera porque recibe la visita de unos amigos, que le dejan una bolsa con pertenencias que vete tú a saber de quiénes son, pero que no trae buena espina, y más cuando al parecer esto es una especie de ofrenda que le dejaron para que siga haciendo su trabajo, trabajo que el gasolinero no quiere volver a hacer, en especial luego de ver una oreja entre las cosas. ¡Dios mío! En eso escucha como una familia pide su ayuda para abastecerse de combustible, ya que estaban de paso. Por cierto, ellos son Bot y Ethel Cartel, sus hijos Lim, Bobby y Brenda. También estaba Doe, esposo de Brenda, y su hija Katherine. Por último, sus mascotas Bella y Bestia. Mientras todos estaban reponiendo fuerzas para seguir su largo viaje, ninguno se percata de que una extraña persona se roba el buzo de uno de ellos. Para mala suerte de esta familia, Lim se mete donde no debe, al buscar a Bella que se había escapado de la casa rodante. Por lo que el viejo al ver que posiblemente había sido descubierto y digo posiblemente porque Lim ni cuenta se dio a la oreja que había, decide hacer un último trabajo para aquel amigo. Haciendo que esta familia se desvíe del camino al mencionarles un atajo que los llevaría más rápido a su destino. Spoiler, eso no era más que una trampa. Supongo que era algo que tenía que pasar. Unas horas después vemos como la familia se termina por estrellar en mitad de la nada debido a que alguien puso intencionalmente unas púas en el camino. Iniciando de esta manera el infierno para esta familia. Al ver que la situación no era favorable y que posiblemente puedan ser atacados por animales salvajes, Bob decide sacar como no su buena y confiable arma. Ya que si es gringo nunca debe faltar una en la familia. Al pasar las horas y ver que nadie pasaba por aquel lugar, Bob y Doug deciden ir por caminos diferentes para ver si encuentran ayudas antes de la noche cerro. Bob irá a la gasolinera que pasaron hace unas horas y Doug irá al final de la ruta a ver si encuentra alguna otra familia que estuviera de paso. Spoiler, llega hasta el final de la ruta para encontrarse con un creator lleno de vehículos abandonados. Yo ya he visto eso y no es bueno. Lo malo de este plan es que no estaban solos y alguien los estaba vigilando de lejos, esperando pacientemente que todos se separaran. Tras haberse marchado estos dos nos quedamos con Bobby y compañía. Que por culpa de Brendan que dejó escapar a Bellas, Bobby de mala gana tiene que ir por ella adentrándose en las colinas. Y si, la encuentra pero lastimosamente muerta. De la impresión Bobby termina por caer y quedarse inconsciente. Tiempo que es aprovechado por esta niña que las mimas que robó el buzo en la gasolinera. Y notamos que ella era una deforma al igual que este otro tipo. Que por necesidades del guion deja vivir a Bobby. Eso y que esta niña al parecer se había enamorado de él. Ay el amor. A la noche cerro vemos como Bob había llegado a la gasolinera y aunque pide ayuda a gritos nadie le responde. Con lo único que se encuentra es con las cosas de la bolsa, incluida la oreja. Por lo que Bob presiente que algo muy turbio estaba pasando. Al revisar aquel lugar encuentra unas notas que decía que aquel sector anteriormente fue utilizado por el gobierno para experimentar con sus bombas. Y que los pueblerinos de aquel lugar nunca se marcharon por lo que fueron expuestos a la radiación. Provocando extrañas mutaciones que los llevaron a ser unos caníbales incestuosos y depravados. Así que decide de volver con su familia para advertirles de esto. Pero en eso escucha un llanto proveniente del baño. Por lo que al revisar se encuentra con el gasolinero. Que para sorpresa de Bob termina por pegarse un tiro. Lo siento. Híjole. Ya que estaba arrepentido de todo lo que había hecho para ayudar a aquellos caníbales. Para mala suerte de Bob deja atacado sorpresivamente por estos sujetos. Así que F por él también. El que si no tuvo mala suerte es Bobby que termina por ser encontrado por Brenda. Y este en vez de decir lo que vio decide callarse. Para no preocupar a los demás. Mano tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Decisión que obviamente termina por condenar a todos. Mientras tanto Bestia encuentra el cuerpo sin vida de su amada. Por lo que jura venganza. Que como sé eso. Pues yo también hablo lenguaje perruno. ¡Quiero venganza! En la madrugada son sorprendidos por estos sujetos deformes. Que no conformes con haber incinerado a Bob se pasan de depravados con Lin. Que terminan por tocarle la jalea. Eso es de gente muy cochina. Ya cuando se iban junto con la bebé Brenda los descubre por lo que intenta detenerlos. Pero tanto ella como su madre terminan por ser tasajeadas. Pero tranquilos todos porque no todo está perdido para nuestros protagonistas. Ya que te acuerdas de Bestia y su venganza. Pues este perro tiene más pelotas que Dow y Bobby juntos. Y vemos como se carga el vigilante de los caníbales. ¡Prepara el culo! Dow al ver que su esposa fue tasajeada y su hija secuestrada decide ir por estos sujetos junto con la ayuda de Bestia. Así que la pareja de viudos van a seguir consumando su venganza. Al amanecer Dow y Bestia llegan a la entrada de la mina que los lleva directo al pueblo de los deformes. Y todo gracias a Bestia y su gran olfato. Al adentrarse a este pueblo que fue el lugar donde realizaron las pruebas nucleares. Dow deja escondido a Bestia. Ya que debe adentrarse sigilosamente a la casa donde se encontraba su hija. Ya que si no puede ser descubierto por este sujeto que estaba dando vueltas por los alrededores. Y aunque esto parecía que iba a salir bien termina por complicarse el riesgo de que fuera noqueado por uno de estos deformes. Bueno, lo intentamos. Al despertar unos minutos después nota que estaba dentro de una nevera con cadáveres. Por lo que sale rápidamente de aquel lugar. Para ir nuevamente por su hija. En su búsqueda se topa con este deforme que no puede moverse por el enorme tumor de su cabeza. Pero esto solo era una distracción para que su compañero lo ataque por sorpresa. Aunque Dow no estaba solo ya que Bestia que había escapado de su escondite lo ayudó a extremis. Acabando así con estos tres sujetos. Ya que también se cargan al que estaba afuera. Pinche Bestia está modo diablo. Tremenda paliza negra. Por otro lado este caníbal estaba a punto de tasajearse a la bebé para merendársela. Si no fuera porque Ruby que es el nombre de esta pequeña se la lleva. Ya que ella no estaba de acuerdo con lo que hacían sus otros familiares. Los que también logran cargarse a uno de estos caníbales son los hermanos Carter. Que hacen explotar a este men. Tomando así venganza por sus padres. Brutal. Ruby al escapar con la bebé llega junto con Dow. Y ya cuando estaba a punto de entregarle a su hija el caníbal depravado lo sorprende. Iniciando así la pelea final. Pelea que al parecer el caníbal la tenía a nada. Si no fuera porque Dow activa su modo Super Saiyajin. Eso aplicó la de Seiya al escuchar a Tena. Y con su último aliento logra madrearse al caníbal antes de que le haga algo a su hija. Aunque este sujeto no se muere aunque le hayan pegado dos pepasos. Y antes de que este pudiera hacerle daño a Dow y su hija Ruby se sacrifica por ellos. Ya que deben vivir. ¿Por qué pasó esto? Necesidades del guión. Ya para finalizar vemos como Dow junto con Bestia y su hija regresan con los hermanos Carter. Para de una vez y por todas por fin largarse de aquel lugar. Aunque lo que ellos no saben es que estaban siendo vigilados por otro grupo de caníbales. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Así que sin más que decir. Me despido. Se me cuidan. Y nos vemos. En la próxima.